Bueno, está por empezar una de las semanas más emocionantes en el mundo de la moda porque como ya empezó el verano, los vestidos de baño están por todas partes porque obviamente todo el mundo tiene plan de playa y piscina. Entonces, para darnos muchísimos más detalles, les quiero dar la bienvenida a Laura Mejía, quien nos trae la nueva colección 2020 de la marca Agua Bendita. Gracias por acompañarnos. Qué rico estar con ustedes aquí hoy. Qué rico tenerte hoy. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo sé que Agua Bendita es de las mejores marcas de vestidos de baño que son impresionantes con los prints, como mezclan los, ¿cómo se dice? Los prints. Los estampados. Los estampados. Los estampados, que hacen como todos los detalles a mano. Cuéntame un poquito de lo que es la marca y de lo que tiene para esta colección. Increíble. Sí, Agua Bendita lleva en el mercado varios años. Es obviamente creado por dos chicas colombianas que desde el primer minuto le pusieron esta pasión a todo lo que es el color, el estampado, los detalles. Obviamente, handmade, porque hay muchísimas cosas que están hechas a mano por mujeres y artesanas colombianas. Y es espectacular, mi Clau, lo que vamos a ver en este Resort 2020 como parte de Paraíso. Paraíso era el famoso Miami Beach Swim Week. Ahora se llama Paraíso. Va a ser cuatro días espectaculares de mucha moda, comida, gastronomía, mujeres bellas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Empezamos con el estampado ahí. Vamos a empezar con el famoso animal print salvaje. Y me parece supremamente sexy esta pieza. Obviamente, un vestido de baño enterizo. Que creo que te puede quedar espectacular si después te pones unos jeans. El material es súper fuerte. Entonces, es chévere. Porque lo puedes utilizar como un bodysuit luego y te vas a tomarte un par de drinks. Dos por uno. Buena idea. En verdad, es verdad, eso te hace como cirugía plástica. Como tipo faja. Colombiano así que los que aprieta porque no tiene sentido. Ay, no, ya tiene sentido. Continuamos con, a ver. Seguimos con flores. Las flores están súper de moda y me parece un toque súper romántico. Mira qué sexy. Y si pueden observar muy bien el detalle, es hermosamente tejido a mano. Les digo que esto se lleva horas de trabajo y por eso vale lo que pesa. Es lo espectacular el trabajo hecho a mano de estas mujeres. Está bien nadar con ese diseño. Está perfectamente bien nadar, piscina, todo. Todo está, digamos, que comprobadísimo. Y se ve tan divino que uno no sabe si lo puede tocar. No solamente para foto de Instagram. Claro, no. Puedes hacer tus actividades normalmente. A ver, ¿qué más tenemos? Seguimos con frutas. Frutas. Me parece divino de las frutas, los limones que estaban súper de moda y me parece que están súper coloridos. Este vestido un poco así de talle alto es lindo para la figura. Pienso que cualquier tipo de mujer se lo puede poner si se arriesga porque le saca como que curva. Y la camisa me parece espectacular porque no es un tipo de vestido de baño normal. Es un vestido, parece un topcito que también te lo puedes poner con una falda bien linda, con unos jeans y quedas vestida para acá. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Y, o sea, gran ejemplo de obviamente lo que vamos a ver en el paraíso. En el paraíso. Los veo en el paraíso. Me veo con ustedes muy pronto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿ya se suscribieron? Lo estoy haciendo ahorita. ¿Ya se suscribieron? ¿A dónde? Nastasha, es facilísimo. A ver. Méntete en YouTube. Telemundo Entretienimiento. Ok. Telemundo no, Telemundo. Telemundo Entretienimiento. Hay un botoncito rojo. ¿Quieres el botoncito rojo? ¿Qué dice? Sí. ¿Ya? Suscríbete.